Gracias a todos por conectarse a nuestro tercer bloque del ciclo de conferencias Rompiendo el techo de cristal equio de género y liderazgo femenino en startups, themes y big works Las charlas de ahora han estado super interesantes y tenemos el honor de presentar a Paulina Rodríguez ahora gerente de ciudadanía y marketing corporativo de Santander, que nos viene a hablar de cómo logramos empoderar a más mujeres a través de la tecnología y las demos. Paulina, muchas gracias por tu participación con un tema tan interesante y cuando quieras el micrófono es todo tuyo Muchas gracias Gabriela, primero que todo voy a proyectar ¿Ustedes me avisan cuando se vea la presentación para poder partir? Ahí se ve perfecto Ahí se ve perfecto, ya, excelente Primero que todo gracias a Betterfly por habernos invitado a esta instancia la verdad encuentro que son momentos super interesantes de poder compartir escuchar a otras mujeres tan talentosas y que están haciendo cambios tan importantes también en sus organizaciones Yo les vengo a hablar del área de educación de todo lo que estamos haciendo desde Samsung para poder empujar a más mujeres acercarlas a la tecnología voy a dar un poco de contexto pero antes que todo voy a empezar presentándome Bueno, mi nombre es Paulina Rodríguez yo soy gerenta del área de ciudadanía corporativa y marketing corporativo de Samsung para los que no saben el área de ciudadanía corporativa tiene que ver con cómo empoderamos a las personas cómo podemos llevar cómo podemos contribuir en la sociedad con nuestra tecnología y bueno, soy periodista de la Universidad Diego Portales hice un diplomado en marketing social responsabilidad social empresarial y llegué a Samsung ya hace casi tres años esa es la primera foto que tengo de Samsung y esta es la última ya con el equipo con mujeres super talentosas de nuestro equipo de marketing también y bueno, lo que hacemos también desde Samsung para poder contribuir en la sociedad a través de la educación de la innovación y la tecnología esa es una foto que me representa con nuestros amigos de la Fundación Desafío Levantemos Chile en una actividad del año pasado donde llevamos tecnología donde más se necesitaba y la verdad, yo haciendo esta charla me puse a pensar que es súper curioso porque yo ya llevo 10 años trabajando en educación 10 años desde distintas empresas trabajé en dos ONGs 100% dedicada a la inclusión en temas de educación trabajo ya en tecnología hace 7 años pero lo divertido es que jamás pensé que iba a trabajar en tecnología por las casualidades de la vida llegué a la industria tecnológica y me he dado cuenta que es tremendo o sea, la industria tecnológica es súper potente es rápida te da miles de opciones y me puse a pensar qué curioso que en el fondo yo cuando estaba en el colegio quería estudiar periodismo quería ser veterinaria quería ser ingeniera comercial quería ser abogada quería ser profesora profesora de educación física un montón de temas pero nunca se me ocurrió estudiar algo ligado a la tecnología nunca pensé en ser programadora nunca pensé en aprender de código y cuando llegué a la industria tecnológica me di cuenta que hay pocas mujeres en tecnología gracias a Dios cada día más y bueno ese es un tema interesante que vamos a conversar hoy día más adelante y ahí les voy a contar todo lo que estamos haciendo desde educación antes hablar un poco de Samsung bueno a ustedes se les pueden venir muchas cosas a la cabeza cuando digo Samsung algunos de ustedes pueden pensar en innovación, tecnología smartphones smartphones de distintos tipos ahí podemos ver flip, fold, tablets también podemos ver televisores televisores que se dan vuelta línea blanca smartwatch audífonos tenemos una serie tenemos un ecosistema en el fondo distintos productos pero más allá de todo eso si bien somos líderes en innovación y tecnología algo que para nosotros es sumamente importante tiene que ver con el propósito de nuestra compañía mucho se ha hablado de hecho del propósito de las compañías como nosotros podemos ser un aporte como nosotros además de ofrecer lo máximo podemos también avanzar en conjunto con la comunidad podemos ayudar a empoderar a la comunidad gracias a nuestras innovaciones y a nuestras tecnologías y de eso hoy día vengo a hablar yo en el fondo de este mundo de tecnología con propósito que existe desde Samsung no sé cuántas personas en Samsung han escuchado hablar lo que hace Samsung en educación sin embargo ya llevamos años invirtiendo en distintas escuelas trabajando con partnership con distintas fundaciones expertas en las nuevas tecnologías para llevar más oportunidades donde más se necesitan ¿ya? y nuestro foco es súper claro nosotros queremos impactar a las futuras generaciones ¿cómo? llevándole las nuevas tecnologías a través de nuestros programas Samsung tiene programas globales que vienen desde Corea que nosotros los implementamos en Chile escuchando las distintas necesidades y tratando de llegar a los colegios más alejados donde no llega la tecnología a los sectores más rurales y a los profesores que realmente necesitan apoyo en los lugares donde más se necesitan y quiero partir contándoles sobre un programa que es súper potente que lideramos hace tiempo en Samsung con Fundación País Digital que se llama Sol for Tomorrow o Soluciones para el Futuro que es un concurso que invita a todos los jóvenes de enseñanza media de Chile a proponer ideas para resolver problemas de sus mismas comunidades gracias a la tecnología luego les voy a explicar por qué se conecta con el tema de las mujeres pero antes les voy a explicar bien del concurso este es un concurso que tiene mucho que ver con el propósito porque si ustedes se fijan nosotros estamos rodeados todos los días de tecnología nos despertamos muchos ven el celular prendemos la tele vemos las noticias bajamos una aplicación hacemos un montón de cosas nos transportamos con aplicaciones de tecnología estamos rodeados de tecnología pero es sumamente importante hacer el switch e intentar promover que los jóvenes se conviertan en creadores de tecnologías entonces Samsung promueve este concurso e invita a todos los jóvenes de enseñanza de media de Chile a pensar en cualquier problema de su comunidad de su escuela de su región de su comuna de su familia de la temática que ellos quieran y lo único que nosotros pedimos es que piensen en una idea tecnológica que pueda solucionar ese problema es un programa que ya bueno lleva más de tres años en Chile hemos tenido un tremendo alcance han participado más de mil estudiantes casi 300 profesores más de 400 proyectos nos llegaron el año pasado ahora todos los profesores nos están preguntando cuándo parte el concurso así que aprovecho de dar el dato por si hay profesoras o estudiantes que nos están escuchando por ahí y es un concurso que ha llegado a ya todas las regiones del país nos ha costado pero también queremos llegar a las zonas rurales ¿cómo se conecta esto con las mujeres? bueno aquí vengo a contar este programa tiene un requisito que es que como mínimo en todos los todos los equipos tiene que haber una mujer participante ¿por qué? porque queremos estimular que más mujeres se puedan acercar a las nuevas tecnologías ¿qué es lo que hacemos para eso? nosotros trabajamos con distintas fundaciones tenemos partnership bueno trabajamos con Fundación País Digital tenemos trabajamos también con Girls in Tech han participado líderes de fundación tremendas y intentamos difundir este concurso lo más posible para que muchas niñas y estudiantes sepan que existe este concurso y ellas mismas puedan crear y armar prototipos tecnológicos para sus mismas comunidades y en este concurso hemos visto que hemos visto historias impresionantes me encantaría contárselas todas pero por ejemplo ahí podemos ver fotos de distintas líderes representantes nuestras por ejemplo ahí sale Millaray Gómez que fue la ganadora de los líquenes del concurso del año pasado ella tiene una historia súper emotiva tuvo una vivió un momento súper complejo en su vida pero gracias al concurso después ella encontró una oportunidad y gracias a la tecnología en el fondo hizo un prototipo para ayudar a más personas a que no pasaran por lo mismo que ella y ella es un tremendo ejemplo ahora es embajadora de nuestros programas estuvimos con ella compartiendo el año pasado y finalmente la han invitado a charlas a hablar de tecnología de líderes en STEM de ser estudiante y en el fondo cómo se puede empoderar gracias a la STEM no sé si lo dije pero la STEM es ciencia, tecnología ingeniería y matemática y ahí ustedes pueden ver a por ejemplo la profesora Janet Campos que ella en el fondo inspiró a un equipo del sur ellos jamás por ejemplo habían podido viajar a Santiago ganaron el concurso los trajimos a Santiago luego los llevamos a Brasil y en un escenario su equipo pudo presentar una solución con distintos estudiantes de Latinoamérica ahora nosotros nos dimos cuenta de que efectivamente había muchos equipos que eran de hombres y por lo mismo dijimos ¿sabes qué? tiene que haber una condición sí o sí tenemos que obligar que las mujeres empiecen a participar en este tipo de iniciativas y en un principio nos pasaba mucho que los equipos no tenían mujeres y empezaron a contactarnos a nosotros y a la fundación en el fondo oye ayúdenos por favor con estudiantes y así empezamos a motivar y bueno ya en tres años hemos subido casi nueve puntos porcentuales la cantidad de niñas que están participando en este tipo de iniciativas y más allá de un concurso nosotros con esto lo que hemos hecho es hacer una una experiencia educativa donde estamos conectando a profesoras con estudiantes se están compartiendo las profesoras las buenas prácticas las estamos reuniendo además de ser un curso también estamos dando talleres de design thinking de distintas temáticas de tecnología bueno y además de eso tenemos también otro programa que es un programa intensivo que se llama Samsung Innovation Campus Samsung Innovation Campus es un concurso o sea perdón es un curso de programación y código donde ofrecemos 150 horas de programación es un curso que viene desde Corea que tiene distintas temáticas como programación Arduino resolución de problemas Scratch Python y también vemos habilidades blandas lo hacemos con la Fundación Innovación y es un programa que ya está en el currículum de ciertos colegios ahora de hecho si hay profesores estamos viendo en qué escuelas rurales vamos a hacer este programa es un programa súper potente que viene desde Corea nosotros escuchamos las necesidades locales y algo interesante que hacemos con respecto a las mujeres es que siempre intentamos tener las mejores charlas de mujeres líderes en STEM ahí ustedes pueden ver a Barbarita Lara no sé si la conocen pero ella es una referente en temas de ciencia tecnología ingeniería matemáticas fue reconocida por el MIT como una de las jóvenes líderes chilenas la primera de menos de 35 años de tener un premio de este tipo ha viajado por todo el mundo y tiene una historia súper potente también y ella en el fondo a nuestras estudiantes les comparte todas esas vivencias al igual que Julieta Martínez que también la pueden ver ahí que es la fundadora de la ONG Tremendas activista que ha hecho también mucho por las estudiantes chilenas y gracias a este programa nosotros hemos capacitado más de 200 estudiantes de liceos técnicos en programación estamos buscando a las escuelas que más lo necesitan les entregamos un kit que viene hasta de Corea para que después ellos puedan programar puedan ser ellos mismos los creadores de la misma tecnología y siempre ligado al propósito o sea y también vuelvo al tema de mujeres porque como yo comentaba antes siempre si uno piensa en empresas tecnológicas hay miles de nombres que se nos vienen a la cabeza pero hay tantas mujeres también chilenas en este caso que han creado fundaciones que han creado organizaciones que son líderes en tecnología y para nosotros desde Samsung esta es una tremenda oportunidad de inspirar a niñas y jóvenes para que ellas mismas digan yo sí puedo crear y la verdad hemos visto que en tecnología cuesta o sea hemos visto niñas por ejemplo que en nuestros programas empiezan a codificar a programar y dicen oye yo sí puedo yo soy más rápida que mis compañeros entonces como nosotros también tenemos una responsabilidad de poder difundir de poder enseñar y de poder lograr tener grandes referentes como la Comalda Lani como la Barbarita Lara como la Julieta Martínez en nuestros programas de primer nivel dándole un mensaje a estudiantes de sectores vulnerables que quizás no se creen el cuento y no creen que pueden hacer posible lo imposible nosotros en Samsung tenemos una frase que sentimos muy nuestra que es cómo hacer posible lo imposible y eso es lo que intentamos transmitir en todos estos programas también bueno tenemos una alianza con desafío Levantemos Chile y Fundación País Digital nosotros durante la pandemia la verdad comentar que fue muy complejo imagínense la cantidad de profesoras de estudiantes de todas las personas que nos contactaban por temas de tecnología pero pudimos hacer un programa robusto de programación de alfabetización digital y seleccionamos a distintas profesoras profesores aquí hicimos un programa pero que el 95% era profesora como ustedes pueden ver en la foto nosotros durante toda la pandemia las empoderamos les hicimos un programa de alfabetización digital les enseñamos acerca de las nuevas tecnologías incluso resolviendo problemas súper básicos y la verdad nos dimos cuenta que muchas profesoras realmente estaban pasando un momento muy complejo bueno en el área de la educación lo vivió y como nosotros como empresa quisimos ser un aporte quisimos acompañarla hicimos un programa de acompañamiento mandamos tecnología en ciertos casos entonces como desde nuestro rol también nos hicimos un poco cargo de esto y pudimos acompañar en el aula en la sala de clase también tenemos un programa que se llama STEM en tu casa que es un programa que llega a distintas comunas de Chile es bien potente porque seleccionamos distintas escuelas rurales que estaban muy alejadas de la tecnología y les enviamos un kit tecnológico hicimos un taller de internet de las cosas en conjunto con Fundación Ecoscience para empezar a encender la chispa de la programación de la tecnología antes íbamos con un bus íbamos recorriendo Chile claramente por la pandemia cambió todo pero la tecnología también nos permite poder enseñar mandamos este kit hacíamos talleres online y aquí como se conecta con las mujeres hicimos talleres para muchas de las profesoras que estaban en estas escuelas para que luego de que nosotros siguiéramos con el programa ellas también pudieran empoderarse ellas también pudieran aprender y luego de que nos fuéramos pudieran seguir haciendo estos contenidos para sus estudiantes este fue un programa súper potente que también permitió que muchos estudiantes aparecieran en las noticias los entrevistaran aprendieran en internet de las cosas y vuelvo a insistir nosotros sentimos una responsabilidad de transmitir de que estamos rodeados de tecnología hoy día estamos conectados con tecnología estamos dando esta charla pero los jóvenes y los niños también se pueden convertir en creadores de tecnología las niñas también y no necesariamente ser programadoras o trabajar en industrias tecnológicas pero sí esto les va a permitir tener un montón de oportunidades en el futuro ya sea haciendo su emprendimiento creando su página web haciendo su aplicación móvil y eso es lo que nosotros estamos tratando de transmitir bueno también con respecto a temas de voluntariado corporativo nosotros ahí hacemos un tremendo trabajo con los colaboradores Samsung tenemos muy buenas alianzas con distintas fundaciones dentro de las cuales hay algunas que son especialistas en temas de mujeres en STEM como por ejemplo el caso de Laboratoria Laboratoria es una fundación que capacita a mujeres con código con programación y en poco tiempo antes de un año ellas salen y casi más del 70% tiene un trabajo en tecnología a nuestros colaboradores con mujeres de sectores más vulnerables que querían aprender en temas de STEM hicimos una mentoría por ejemplo un acompañamiento de tres meses para hacer un coaching de cómo entrar a trabajar en una empresa tecnológica cómo dar una buena entrevista de trabajo tips del currículum y fue un mentoring de uno a uno con distintos directores y líderes de Samsung donde tuvimos la posibilidad de compartir con muchas beneficiarias y fue una tremenda experiencia también cómo aprovecharnos también de nuestras áreas de recursos humanos desde recursos humanos hicimos un taller súper entretenido para la oratoria viendo temas de marketing digital y también un taller de empleabilidad súper específico para todas las mujeres que quisieran en el fondo aprender muy dirigido a la industria tecnológica finalmente si se dan cuenta son acciones que no son tan complejas que simplemente necesitan un buen partnership personas motivadas estudiantes motivadas y obviamente colaboradores que quieran ayudar a la causa comprometerse con tres y seis meses y así se puede cambiar la vida de muchas estudiantes que finalmente incluso varias nos han escrito comentando en qué donde encontrar un trabajo en la industria tecnológica y eso es súper potente de ver con Belén Educa también también tenemos un programa súper potente donde tenemos un mentoring de seis meses pero con estudiantes de cuarto medio donde las apadrinamos nos juntamos una vez al mes con los estudiantes hablamos de temas de desarrollo de carrera hay muchas mujeres y nos ha pasado a los colaboradores que a veces nos encontramos con estudiantes que no saben qué estudiar qué carrera elegir qué universidad entrar y nosotros intentamos durante seis meses acompañarlo en todo este proceso antiguamente con visitas a la empresa antes de la pandemia les mostrábamos la industria tecnológica y es algo que queremos seguir haciendo hay muchos directores con el vicepresidente participando de este mentoring y también nos hemos dado cuenta que el vínculo sigue con estudiantes que nos siguen escribiendo contando a mí por ejemplo este año la que entró a la universidad y yo la acompañé en todo ese proceso entonces cómo pensar aquí hay muchas personas que están de distintas organizaciones y no es necesario estar en un área de sostenibilidad o de ciudadanía para poder hacer cambios de este tipo es decir ustedes desde su rol pueden proponer hacer un mentoring para mujeres tienen que buscar ahí alguna fundación que pueda ser experta en estos temas hacer un buen partnership buscar a gente motivada de su empresa y finalmente se van a dar cuenta que sí o sí van a empezar a haber cambios de vida en estudiantes bueno ¿por qué hacemos todo esto? lo vuelvo a repetir hay un tema importante en el mundo de la tecnología yo lo comento yo nunca pensé en trabajar en una empresa tecnológica y ahora me lo cuestiono porque jamás cuando iba en el colegio nunca se me ocurrió querer aprender a programar o nunca me imaginé trabajando en una empresa gigante como Samsung en tecnología y la verdad yo creo que esa es una responsabilidad de todos comenzar a pensar en cómo nosotros mismos también abrimos posibilidades les mostramos todas las opciones a las futuras generaciones y aquí podemos ver algunas cifras según la ACTI la participación femenina en tecnología es solo de un 5% es súper súper bajo bueno en el 2002 la ONU publicó un informe sobre mujeres en STEM un 30% de la tasa mundial y en Chile también una de cada cuatro matrículas de áreas de STEM son mujeres según el Ministerio de la Mujer y la Guía de Género entonces son cifras súper críticas que nosotros nos hemos hecho cargo en cada programa estamos teniendo una patita de género estamos teniendo encuentros con diversas mujeres y por último destacar aquí por ejemplo podemos ver a la profesora Militza que es parte de nuestra red ella ha participado por ejemplo tres veces en el concurso Soluciones para el Futuro fue premiada por el Global Teacher Prize casi el 60% de los estudiantes que participan en el concurso de ella de nuestro concurso son mujeres y ha hecho un tremendo trabajo la han premiado por todos lados y ella misma dice que este tipo de posibilidades que nosotros entregamos como empresa abren posibilidades y son súper potentes para estudiantes por ejemplo ella el año pasado participó en un voluntariado con Samsung que olvidé mencionarlo que era internacional conectamos a dos chicas de Concepción con dos empleados de Samsung de Latinoamérica y durante también tres meses se juntaron con ellos ellos les dieron consejos del desarrollo de carrera y hasta el día de hoy están en contacto y para ellas fue una tremenda posibilidad como estudiante conectarse con gente tan valorada de la industria tecnológica incluso de otro país aquí tenemos a la profesora Samantha ella una profesora de arte que con nosotros aprendió con todos nuestros talleres aprendió a programar y finalmente fue la impulsora en su escuela de un club de aplicaciones donde más de 80 niños aprendieron a hacer aplicaciones móviles y la semana pasada también estuvimos compartiendo con ella y ella nos comentaba o sea soy profesora de arte pero gracias a los programas que ustedes nos ofrecieron pude aprender nuevas habilidades y pude transmitírselas a los estudiantes y ellos aprendieron a programar lo que les contaba la historia de la Millaray que fue súper inspiradora ella finalmente en este concurso hizo este prototipo para prevenir que otras familias pasaran por lo que ella pasó tenemos un equipo que es el que sale abajo en la cápsula de televisión que no se conocían eran estudiantes de distintas regiones de Chile y tenían un grupo en Facebook y uno escribió oye participamos en un concurso Samsung no se conocían se juntaron pensaron una idea para ayudar a la comunidad y ganaron un concurso muchos de ellos hoy día están estudiando afuera siguen conectados y la Martina y la Gabriela que aparecen en esa foto la entrevistaron por todos lados y se convirtieron también en mujeres jóvenes líderes en STEM y eso es lo que nosotros queremos hacer queremos queremos traspasar ese protagonismo queremos que ellos se conviertan los queremos seguir viendo subiéndose al escenario presentando frente al ministro de de ciencia y tecnología que nos pasó el año pasado oyendo a Brasil y presentando con otros jóvenes de Latinoamérica queremos que más niños y niñas de los colegios rurales aprendan internet de las cosas que los entrevisten que ellos mismos creen que se den cuenta que ellos pueden dar una orden y va a pasar algo gracias a la tecnología y más allá de la simple tecnología que es maravillosa como esa tecnología usarla con un propósito social que es lo que más nos importa desde Samsung nosotros somos líderes en tecnología somos innovación pero lo que más nos interesa es transmitir a los profesores a los estudiantes y a toda nuestra comunidad educativa que la tecnología finalmente nos puede servir para generar impacto en las personas nos puede servir para que más niños puedan aprender programación y tengan más oportunidades ojalá en empleabilidades futuras pueden servir para solucionar un problema de la escuela del hogar de la comuna ahí está el caso de los escolares que no se conocen en persona ganan concurso nacional de tecnología y bueno también ahí yo les cuento de todos nuestras estudiantes entrevistadas que finalmente para ellos igual es una experiencia súper relevante y vamos a seguir por este camino aquí hay varias fotos de mujeres que han sido embajadoras nuestras que tienen todas ellas tienen historias potentes como la profesora Samantha que lideró el club de aplicaciones en su escuela en Quilicura la profesora Millie que llevó a Concepción el concurso soluciones para el futuro y ha participado más de tres años con más de 60% de representación femenina la Dani que hizo un curso de Samsung Innovation Campus inspirando a varias chicas de Valparaíso de Viña Barbarita Lara que bueno es tremenda referente en temas de STEM y ha sido premiada por todos lados y siempre nos acompaña y como con ellas seguimos inspirando a nuestras futuras generaciones acá aprovecho como de mostrar unas imágenes súper cortitas de lo que vimos la semana pasada donde nos reunimos con estas mujeres líderes en STEM a conversar de cómo seguir potenciando esto cómo entre podemos hacer conexiones públicos privadas entre fundaciones entre empresas entre el gobierno también y poder seguir inspirando a más niñas en la tecnología ahí está la Julieta Martínez la Barbarita Lara periodistas destacadas que además también nos han ayudado a difundir todo esto y bueno con eso cerrando finalmente hemos intentado hacer un gran impacto en la educación hemos capacitado más de 700 personas con workshops donde hay más de un 40% de mujeres participando casi 400 proyectos de propósito de tecnología que nos llena de orgullo con el concurso soluciones para el futuro están postulando están postulando casi 300 profesores más de 300 escuelas más de 1000 estudiantes el año pasado con todo el team Samsung hicimos más de 200 horas de mentoring a muchas a muchos estudiantes y muchas de ellas también un gran porcentaje de mujeres y bueno con desafío levantemos Chile llevar la tecnología donde más se necesita con smartphones donados a la región de la Araucanía y bueno nuestra mayor cifra 57% de mujeres participando en el concurso Sol for Tomorrow que ojalá este año podamos llegar al 60% porque nos importa mucho poder fomentar las nuevas tecnologías desde las niñas desde que son chicas y para que también tengan esas grandes referencias esto no lo hacemos solo por último también destacar que lo hacemos con grandes organizaciones que están detrás con desafío con innovación Teletón Fundación Ecoscience País Digital Belén Educa y con Betterfly también hicimos una tremenda campaña hace ya un año donde premiamos a más de 100 profesores por toda su contribución también en la pandemia y les llevamos tecnología y les llevamos una aplicación también para que pudieran para llevarle la tecnología donde más se necesita eso creo que ahí terminé y traté de transmitir todo lo que hacemos en el mundo de la educación desde Samsung tremendo Paulina muchas gracias por compartirnos lo que están haciendo en Samsung yo creo que es realmente admirable el programa que están impulsando y las alianzas que han logrado establecer con organizaciones como Desafío Levantemos Chile Fundación País Digital etcétera para el empoderamiento de mujeres a través de la tecnología ojalá muchas organizaciones se puedan sentir motivadas a poder entregar este tipo de iniciativas como lo están haciendo ustedes para poder acercar la tecnología de una manera mucho más entretenida por el chat hubo varios comentarios de personas que comentaban que es necesario que en Chile tengamos este tipo de talleres para poder promover el interés de las mujeres en la tecnología y hay una pregunta que te quiero hacer que hace Daniela Palma es ¿cómo podemos hacer cómo podemos otras empresas en otro tipo de industrias un poquito más alejadas de la tecnología aportar este tipo de iniciativas en la escuela? ¿cómo se pueden sumar? ¿cuál es la invitación que les hace? Oye ahí bueno depende mucho de la industria pero creo que es muy importante el propósito de su compañía nosotros ahí lo hacemos desde nuestro con nuestro propósito que es llevar las nuevas tecnologías donde más se necesita pero hay muchas necesidades de parte de las mujeres o sea como vimos ahí hay voluntariados corporativos hay que buscar necesidades hay muchas fundaciones que hacen tremendos trabajos entonces le digo a Daniela que depende de lo que ella quiere hacer depende de su propósito como organización o como empresa que busque en el fondo el nicho que le interesa pero se pueden hacer mentoring se pueden hacer workshops se pueden hacer conversatorios nosotros eso es lo que hacemos hacemos voluntariado corporativo conversatorios como vimos en el video final buscamos por ejemplo vamos donde una escuela que les gustaría aprender design thinking internet de las cosas programación código hacer una aplicación entonces yo ahí le diría eso que vea bien la necesidad que busque a quien por ejemplo hay muchas mujeres pero que se centre en qué ámbito quiere aportar que vea su propósito como organización que quizás busque un buen partnership ya sea con una empresa organización y ahí pueda ejecutar un buen plan quizás partir con algo concreto chiquitito no tenemos que cambiar queremos todos cambiar el mundo pero podemos partir con acciones específicas de aquí a tres meses voy a hacer esta acción de aquí al año voy a hacer estas tres iniciativas voy a impactar a tanta cantidad de mujeres en esta temática y puede ser no sé en educación en mentoring en lo que ella decía ahí feliz también de compartir nuestra experiencia buenísimo ahí también hay varias preguntas que quedaron sin resolver así que te las vamos a compartir por interno creo que hay mucho interés en que Samsung siga comprendiendo las experiencias que están haciendo los programas los talleres creo que realmente es un ejemplo a seguir te quiero agradecer por tu charla creo que tenemos un desafío de seguir empoderando a mujeres en el rubro de la tecnología aún tenemos un largo camino que recorrer pero como dices tú cada granito va sumando gracias gracias a ti a Betterfly Gabriela por estas lindas instancias y por ahí quedamos conectados buenísimo a la audiencia le quiero recordar que aún nos quedan dos bloques para que no se los pierdan en breve estaremos con Lizeth Prooste de Trabajando.com para que nos dé su charla muchas gracias gracias